A Edgar Mangel la voy a preguntar luego de haber escuchado el discurso de la Presidente que en realidad no hay mucho políticamente para rescatar de esto. Me parece que va a haber que esperar a mañana o los próximos días cuando ahoga otro tipo de exposiciones menos sentidas, menos conmovedoras, ¿no es cierto? Sí, pero hay dos puntos que me gustaría compartir. Son los periodistas terribles, nos dejan un minuto. Ella dice que agradece y rescata el carácter multitudinario de las exequias de Néstor Kirchner, que es como el pedal que ella tiene, además del agradecimiento a los jóvenes, para rendir honor a su memoria. Eso quiere decir la reivindicación del no cambio, es decir, todo sigue igual. Sin embargo, ella comienza diciendo, mi vida cambió en forma definitiva. Entonces, tenemos como esa contradicción. Por un lado, rendir memoria a Kirchner, continuar todo como si Kirchner estuviera vivo. Que es lo que va a ocurrir. Y pero por otro lado, el propio reconocimiento de ella, que le sale de adentro, mi vida cambió en forma definitiva, que es la realidad. Pero la vida personal, no solo porque le falta un compañero al lado, sino porque además, a partir de ahora, ella tiene que cobrar horas extras. Va a tener que ocuparse de la mayor cantidad de quehaceres que tenía su marido. Vos mismo has conversado conmigo diciendo, de intendentes que decían, nos citaba a las 12 de la noche en la Quinta de Olivos. Cristina los va a citar a las 12 a la Quinta de Olivos, algo que haya una emergencia nacional. Va a estar en esa negociación sórdida a veces con los intendentes, con los gobernadores, con todos ellos. No sé cómo lo va a hacer, pero algo va a tener que poner. Hoy ya estuvo con Pessoa y con Echegaray. Yo creo que antes los números no los revisaba. Ahora me parece que los empieza a revisar. Sí, pero me parece que le están exigiendo de entrada más de lo que ella va a poder dar. Porque ellos mismos reconocen en la intimidad que reemplazar a Kirchner es difícil. Y lo han dicho en todos sus discursos hoy en La Plata, donde hablaron los intendentes en la reunión que convocó Scioli. Y sin embargo, por ejemplo, Julio Pereira, intendente de Florencia... Para, antes de eso, ¿a vos qué te parece? ¿Que fue apresurado o fue oportuna la citación de Scioli a los intendentes? Creo que fue apresurada. Pero también fue apresurado el llamado telefónico que se le adjudica al ministro del Interior, Florencio Randazzo, para pinchar la reunión. Y que le salió mal. Porque cuando el intendente Mussi plantea que Scioli se expida públicamente, yo soy el candidato a gobernador y Cristina va a ser la candidata a presidente de 2011, que ese es el pedido de Mussi, y que acompañaron Francisco Gutiérrez de Quilmes y el intendente de Pedro. ¿Tres sobre cuánto? Más de 75, que era el número que había juntado la vez anterior Scioli. Entonces me parece que ahí se apresuran también en esa operación, que sale mal porque no es la coincidencia o el reclamo general, que el reclamo general en todo caso era dejar constancia de su pena por la desaparición de Néstor Kirchner. Y entonces me parece que los dos jugaron demasiado apresurados. De cualquier modo, me parece que en todo caso el apresurado no fue Scioli, porque si la tenía que hacer la reunión mañana o pasado, no la iba a poder hacer. No. La pudo hacer ahora porque era la gran excusa y pudo hasta meter las cámaras de televisión, que probablemente no hubiera podido tampoco, porque todo el mundo se portó bien. Para terminar con ese tema, ¿qué es lo que dijo Pereira? Porque para la gente habría que decirle que Julio Pereira es el hombre de Julio de Vido en la provincia de Buenos Aires. Es el intendente que le gestó todo el entramado de todo el resto de los intendentes desde la llegada de Néstor Kirchner. Obviamente lo hizo por instrucción de Kirchner, pero era cuando Kirchner decía que no quería saber nada con ese tipo de peronistas. De Vido iba a las comidas, a las reuniones, les conseguía obras, les habilitaba permisos, etc. y construyeron todo ese aparato del PJ, que se dice pejotista, que le sirvió después a Cristina para ser presidente de la nación, porque fue gracias a esos votos. Entonces, ¿qué es lo que dijo Pereira? A Pereira le preguntan, primero, ¿quién va a ser presidente del PJ? Y él dice, bueno, me parece que Cristina de Kirchner está habilitada, yo entiendo que tiene muchas tareas, pero está habilitada plenamente para ejercer esa función. ¿Y quién va a ser el que los reciba a las 12 de la noche? Y dice, bueno, Cristina de Kirchner creo que está habilitada para ello, pero bueno, en fin, ella derivará. De todas maneras, cada uno de nosotros tiene relación ya con ministros y con secretarios de Estado. Edgar, vamos un poquito para atrás, al velatorio, al entierro, a las características un poco sectarias que tuvo esto. ¿Vos crees que esto es una continuidad en el futuro del gobierno? Bueno, esto es, este no entra, aquel sí, a formas extremadamente rígidas y discriminatorias, tanto para dentro de lo que es el peronismo, el kirchnerismo, porque acá no dejaron entrar algunas personas. Entró de pronto Ishi y Moyano, pero una vez que se dieron cuenta que estaba ahí, lo sacaron. A ellos no los llevaron a Río Gallegos. No, en especial a Moyano. La pregunta es, ¿vos ves esta tendencia que se va a acentuar en el gobierno? Totalmente. Porque es el acto defensivo. En realidad ellos no saben muy bien cómo reaccionar, y reaccionan como creen que Kirchner hubiera reaccionado. Eso es quitarle la posibilidad del pensamiento libre a la Presidente. Totalmente. Pero ese es el problema central. No me parece justo, ¿no? Pero de cualquier modo, con ese esquema... Están condicionándola, y ella al aceptar eso también se está condicionando. Ahora, ella aparentemente está muy reconocida con todo ese sector, digamos que vulgarmente se habla como de centro izquierdo o de izquierda más. Pero la pregunta es, si esto crece, dentro del kirchnerismo hay gente que va a tener dificultades. Por ejemplo Scioli, por ejemplo Moyano, por ejemplo los intendentes... El peronismo va a tener... El propio De Vido. El peronismo va a tener dificultades. Me parece que si este es el camino, y más o menos parece que es el camino, es un camino de deslizamiento a la centro izquierda que ya Verbisky anticipó en Página 12 con mucho fervor y que es ese sector el que cree que puede lograr con ella lo que no pudo con el tío. Con el tío Cámpora. Claro. Ahora, viendo este cuadro de situación que uno lo ve con bastante nitidez, ¿Cómo es posible que los operadores internacionales en los mercados hayan sido no tan pícaros que han apostado y apostaron fuerte a que la Argentina cambiaba para su propia agenda, para su propia óptica, para su propia vista? Hay dos cosas. Una es que todavía en esos sectores prevalece aquella acción de prensa que hizo en su momento Alberto Fernández, para instalar en la campaña de ella que ella no era Néstor. Perdón. A quien no recibió en la Casa Rosada ahora con las exequias. Bueno, todavía queda algo de eso. Ella no es Néstor. Ella puede ser distinto y sin Néstor al lado va a funcionar de otra manera. Hipótesis equivocada. Y segundo, mira, Domingo Cavallo escribió en su blog, con fecha 31 de octubre, una columna que dice, es buen momento para sincerar. Es lo que piensan los mercados. Y ella no piensa sincerar. Aún cuando se lo pida debido o cualquiera, pero es la expectativa. De que la gente que puso plata en los mercados internacionales es de Alberto Fernández y de Cavallo. Y de otros que adhieren a esa escuela que ella no es Néstor. Y ella en realidad se ha aferrado más que nunca a Néstor y lo acaba de decir. Ahora, más del modelo Néstor o más del proyecto, que nunca supe bien exactamente qué es. ¿Qué significa que empiece una campaña contra Clarín de vuelta? Entre otras cosas. Bueno, a ver, enumerame algunas. El proyecto de Néstor era el poder por el poder. Permanecer en el poder. Bueno, esto no es lo que venden. Bueno, pero es cuando se plantea, cuando el propio Héctor Timerman, casillero de la Nación, sale ante la cadena CNN y dice, Cristina 2011, que es lo mismo que el intendente Mussi plantea en La Plata hoy, y que es lo que algunos otros han estado repitiendo en las últimas horas, el proyecto es Cristina 2011. Bueno, pero... Ese es el modelo. El proyecto es Cristina 2011. Quedarse. Quedarse. Pero se supone que para quedarse ellos toman algún tipo de medida. No. Porque ellos creen que el piloto automático lo salva. Ellos creen en el piloto automático. Creen que la economía puede seguir funcionando con piloto automático. Es más, fue el tema central de varios columnistas, de periodistas vinculados al kirchnerismo durante el fin de semana. El piloto automático funcionó y funcionará. La soja, lo que dé, etcétera, etcétera. A diferencia de lo que era el piloto automático en la época de Menem, Menem no hacía nada. Pero a mí me parece que Cristina, que el propio kirchnerismo va a hacer muchas cosas. Va a tomar medidas. Y de entrada tienen un gasto público ascendente que seguir financiando. Pero por supuesto, entonces, como quizá el dinero no alcance, pueden tomar algún tipo de medida como puede ser... Aportes patronales. Por ejemplo, impulsar el tema de los... Estaba en la carpeta de Néstor. Bueno, por supuesto. Cuando dicen vamos por todo, cuando insultan a algunos empresarios, inclusive a algunos banqueros, ¿eso qué significa? Que también van sobre ese sector. No es solamente el piloto automático. Porque el piloto automático va bien cuando entra más de lo que sale. Pero cuando empieza a salir más de lo que entra, tenés que cambiar las condiciones del piloto automático. Bueno, esto es en parte lo que dijo Nouriel Rubini y se ligó un comunicado muy crítico de Mercedes Marcó del Pond diciendo que no entiende nada de la Argentina y no quiero que nos corresponda a nosotros una calificación igual. Yo creo que la calificación la puede tener, digamos, discretamente. Nunca va a sacar un comunicado para decir algo en contra nuestro. Vamos a otra pregunta que en general no se conoce porque mucho la personalidad del joven no ha trascendido. ¿Vos crees que va a ser importante el joven máximo al lado de su madre? Antes de responderte eso, te quiero decir algo. A mí me parece que el esquema inamovible y férreo que plantea hoy día el kirchnerismo va a comenzar explotando por Santa Cruz, que es la tierra madre de los Kirchner. Porque hoy desapareció aquella persona que cuando llamaba y los tipos de allá veían en el identificador de llamada que era Néstor, no temblaban. Si ahora llamas Máximo, no tiemblan. De hecho, Máximo y Rubio Ulloa perdieron la puja y las amenazas que le hicieron a legisladores del Consejo Deliberante Río Gallegos del propio Frente de la Victoria para convencerlos de que votaran de una manera como quería Néstor Kirchner y ellos se denegaron. Y esto ocurrió en vida de Kirchner. No quiero pensar lo que va a pasar ahora que Kirchner no está. Bueno, pero digamos que para nosotros siempre Santa Cruz estuvo lejos y va a seguir estando lejos. Ahora. Ahora, cuando este joven venga acá... Lo primero que tiene que hacer Máximo es empezar a levantarse temprano porque en Río Gallegos tiene fama de que hasta las 10, 10 y media de la mañana no se levanta. Entonces lo primero que va a hacer el supuesto operador político o sostén ejecutivo o lo que fuere... Cristina también en una época no era una persona que se levantara temprano y se adaptó a las nuevas reglas a las necesidades de gobierno y hoy por hoy no estará a las 7 de la mañana como el general en la Casa Rosada pero está un poco más tarde pero está. Así que que el joven se adaptará. La pregunta es si verdaderamente él va a tener alguna importancia decisiva en el entorno de Cristina. Creo que él va a intentar eso pero me parece que no reúne las condiciones elementales para generar lo que necesita Cristina que es que le den digamos bola que le den algún tipo de atención los otros operadores que no reconocen en máximo un líder o una persona de referencia... O sea que se va a tener que ganar un espacio. Total. Pero por eso ella de alguna manera se lo está abriendo con esto de apelar a la juventud porque supuestamente él es el dirigente máximo de la juventud peronista a través de la Cámpora. De la Cámpora. Bueno, te agradezco la visita. Te entrego un angelito por las características del día. No te pido nada a cambio. No va a haber regalos de Meinhardt en esta oportunidad. Y los veo a ustedes en un minuto nomás con el otro invitado. Abel Pose. ¡Gracias!